Podemos afirmar en este momento que estamos viviendo las elecciones más seguras de la historia reciente. Óyase bien, estas son las elecciones más seguras de la historia reciente. Esto es un caso típico de un país que vive en unas condiciones en paz. Eso es lo que han logrado nuestras fuerzas militares y nuestra Policía Nacional. Acerca el país, no sólo viva hoy la jornada electoral más segura de nuestra historia reciente, sino al mismo tiempo que se esté dando una jornada similar a la de cualquier país en paz. Felicitaciones a soldados del Ejército Armada, Fuerza Aérea, policías de nuestra Policía Nacional. Importante notar algunos detalles de la jornada. A esta altura, no se registraron acciones terroristas en el país, ni alteraciones de orden público que pusieran en riesgo el derecho de los votantes. Se presentaron solamente cinco capturas por delitos contra el sufragante. Dos en Buenaventura, por corrupción al elector. Dos en Soledad y Nueva Granada-Magdalena. Una en Atlántico, otra en Magdalena, por falsedad en documento público. Y una en Barranquilla, por violencia contra servidor público. Fueron decomisadas alrededor de 23 mil unidades de publicidad electoral cerca de los puestos de votación. Recordar que en el año 2010 se hicieron 43 capturas. Esto muestra también un avance cuando ya solamente se presentaron cinco violaciones como las que se describen. Han sido por delitos diferentes a los temas electorales, capturadas 59 personas en el país. Esto por delitos no relacionados, pero importante como un mensaje de seguridad y tranquilidad en el marco de la jornada. Así como la incautación de cerca de 130 armas de fuego y el cierre de 21 establecimientos comerciales que de una u otra manera estaban vendiendo algún tipo de bebida embriagante. ¿Por qué decimos que estas son las elecciones más seguras de la historia reciente del país? Recordar que para el año 98 ocurrieron 438 hechos contra el sector político. Que para el 2002 309, que para el 2006 94, que para el año 2010 70, para la fecha solamente 17 casos en contra del sector político a lo largo de lo corrido del año hasta esta hora. Esto refleja que ese cubrimiento de cerca de 437 mil hombres y mujeres de las fuerzas militares y la policía desplegados en todo el territorio nacional ha contribuido a dar unas condiciones de seguridad apropiadas. Asimismo, se ha hecho un esfuerzo para que la protección no solamente sea a los derechos de los sufragantes, no solamente sea a la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos, sino también se han hecho esfuerzos de coordinación con las capacidades para evitar ataques cibernéticos y de una u otra manera darle transparencia y evitar la influencia negativa por parte de algún interés criminal externo al proceso electoral. Con esto entonces, de nuevo felicitar a nuestras fuerzas militares y a nuestra policía por ofrecerle a Colombia hoy, a esta hora, las elecciones más seguras en la historia reciente por hacer de estas elecciones unas elecciones típicas de un país en paz. Quiero decir que de todas maneras a partir de este momento la fuerza pública queda totalmente comprometida para que comencemos la nueva fase del proceso electoral como es el conteo y como son las garantías para que este proceso se dé con la misma claridad y efectividad con la que se ha venido dando la jornada hasta ahora. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!